Quebrantahuesos es el nombre de un buitre. Su forma de comer es levantar sus presas muy alto y dejarlas caer para que se revienten y poder alimentarse. Un poco la metáfora de una imagen dentro del trabajo. Tiene que ver con nosotros mismos como artistas, con las preguntas que nos hacemos sobre cómo nos alimentamos de nosotros o de nuestros propios fracasos y cómo somos esa presa y a la vez ese buitre que nos levantamos y queremos despedazarnos también. Es un trabajo escénico interdisciplinar. El eje es el cuerpo, la danza contemporánea, la performance, las artes vivas. Nos cuestionamos sobre la presencia, sobre la presentación, la representación y todos estos espacios que nos pueden llevar a pensar sobre el fracaso de cada una de las artes escénicas y cómo todas juntas pueden de repente decir algo diferente. Entonces es una exploración hacia eso, hacia una caída no amable, pero quizás bella. ¡Gracias!